Hola, mi nombre es Maricarmen Katzin y a nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les doy la bienvenida al Gran Museo del Mundo Maya. El día de hoy nos encontramos en la Sala Permanente, justo en la sección de Mayas Ancestrales, para hablar de mujeres muy importantes dentro de nuestra sociedad yucateca en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para eso me acompaña un invitado muy especial. Su nombre es Tomás. Hola Tomás, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Maricarmen, muy bien. Feliz de estar aquí contigo platicando y pues de aprender cosas nuevas. Me da mucho gusto y sobre todo que estés tan entusiasmado. ¿Qué te parece si iniciamos hablando de Ischel? ¿Alguna vez has escuchado hablar de ella? Pero por supuesto, es mi prima. Vive allá cerca del pueblo. Bueno Tomás, yo en realidad te estoy hablando de la diosa maya Ischel, que es una de las principales deidades dentro de la cultura maya. ¡Mare nena! A esa no la conozco. ¿Pero quién es? ¿O qué hace? ¿O por qué es muy importante? Bueno, ella fue muy importante porque era la diosa encargada de darle vida a la tierra, de los textiles, de las fases lunares y tenía un carácter muy fuerte. A veces la representaban como una mujer joven y otras como una mujer de edad avanzada. Oye, ¿no es esa la que tenía una serpiente en la cabeza y un conejo entre las manos? Exactamente Tomás. La serpiente representaba la sabiduría y las olas del mar. Además, que el conejo representaba la fertilidad y su relación con la luna. Y es la única diosa que existe en la cultura maya. No Tomás, existen otras diosas. Pero algo que es muy importante recordar es que dentro de la cultura maya tenían una creencia que es la dualidad, que es como los dos lados de una moneda. O el día y la noche, o el hombre y la mujer. Tiempo, tiempo. Ya me perdí. Ya no entiendo. Bueno, te lo voy a explicar mejor. Dentro de varias investigaciones, diversos expertos han visto que en muchos hechos históricos la participación y coordinación de mujeres y hombres es un factor decisivo para que estos se lleven a cabo. Como puedes ver, el trabajo en equipo es importante y la participación femenina ha quedado registrada en grandes historias. ¿Cómo es el caso de Palenque? ¿Dónde goberna el rey Pakao? Exactamente. Un personaje muy asombroso es la esposa del rey. Muchos la conocen ahora como la reina roja de Palenque. Era una mujer de alto rango. Fíjate que su tumba queda ubicada justamente frente al río Usumacinta, lo cual demuestra el gran poder que ella tenía. ¿Y tú sabes por qué le decían la reina roja? Porque estaba bañada de seguro en achillote. Algo así, pero no era achillote, sino más bien se trata del cinabrio, que es un tipo de mineral de color rojo que puede llegar a ser tóxico en grandes cantidades. Con este recubrieron todo su cuerpo, lo cual permitió que se preservara a través de los años. Eso es algo muy poco común. ¡Qué increíble! Son la reina roja de Palenque y la diosa Ischel. Así es. Y fíjate que no son las únicas. Hay otras mujeres importantes como María Wicap. ¿Y ella qué hizo? Uf, mira, ella fue madre, esposa y una importante dirigente social, militar y religiosa. Es algo que era muy particular, sobre todo en la sociedad yucateca del siglo XIX. ¡Guay, Jesús! Hizo más cosas que mi abuelita en Analpicham. Ay, Tomás, pues sí. Ella fue una gran dirigente y un gran apoyo para su pueblo, sobre todo en tiempos difíciles. Luchó por la libertad de los mayas y la respetaban tanto que incluso la llamaron la Santa Patrona de Tulum. Pero bueno, ya ni te pregunto por Elvia Carrillo Puerto, porque seguro tampoco la conoces. ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo ves que a ella sí la conozco? Así se llama mi escuela, allá donde estudio. ¿En serio? Pues platícanos un poco de ella. Pues en la escuela nos platicaron que ella fue una gran mujer que luchó para que las mujeres puedan votar y para que tengan los mismos derechos que los hombres. Y que además fue una de las primeras mujeres en ocupar un puesto político como diputada local y que siempre vio por las mujeres del campo. Así es, Tomás. Fíjate que Elvia fue tan importante que en la actualidad existe una medalla que lleva su nombre, la cual se le otorga a aquellas personas que luchan por los derechos de los grupos vulnerables. Pues sí, tienes mucha razón, Mari Carmen. Hay muchas mujeres que son parte importante de la historia de nuestro estado y de la cultura maya. Así es. Desde niñas, jovencitas, hasta nuestras abuelitas, todas formamos parte de la historia. Y es importante recordar que así como los mayas creían en la dualidad, en nuestra sociedad existen muchas perspectivas, todas igual de valiosas e importantes que seguirán construyendo nuestra historia. Así es. Tienes mucha razón. Bueno, ¿qué te parece si para recordar este momento hacemos un bonito grabado de la diosa Ischel? ¿Te parece? ¡Dale, vale! ¡Pues vamos! ¡Acompáñame! ¡Vamos! Bueno, para iniciar, vamos a hacer un grabado. El grabado es una disciplina de las artes visuales que utiliza como base una placa o matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dibujar de alguna manera sobre una superficie. Las ventajas del grabado es que podemos repetir varias veces nuestro dibujo e incluso hacer ligeras modificaciones. Pero bueno, les voy a mostrar entonces cómo iniciar. Vamos a necesitar papel, agua, hilo, si tienen cartón o alguna superficie rígida en casa que ustedes puedan recortar, tijeras, cúter, si necesitan ayuda de sus papás, les pueden decir para que los apoyen, silicón, esponjas, esponjas, pueden ser las esponjas que ustedes tienen en casa, las que utilizan luego para lavar los trastes, algunos plumones, cinta y una bolsa plástica que podamos reciclar. Primero vamos a tomar una hoja de papel o cualquier hoja que si ustedes quieren reciclar algo en casa, adelante. Vamos a tomar nuestra bolsa de plástico y vamos a recortar un pequeño cuadrado que vamos a pegar sobre la hoja con ayuda de nuestra cinta. Vamos a ir cortando secciones para ir pegando los extremos de esta manera. Debemos pegar los cuatro lados y sellar bien la bolsa de plástico. Y así vamos terminando nuestros cuatro lados. Al final puede verse así. Yo voy a trabajar con este en este momento. El siguiente paso es tomar unos plumones, los que tengan en casa, que sean a base de agua y vamos a colorear nuestra bolsa. Podemos hacer manchas, si quieren pueden hacer figuras. Sobre esta superficie podemos conseguir muchas texturas. En este momento yo solo voy a utilizar colores creando diferentes degradados y algunos contrastes de color. unos tonos más fuertes y otros más claros. Con ayuda de mi dedo voy a difuminar un poco los tonos. Pero si tú quieres conservar las líneas lo puedes hacer. Como puedes ver, el plumón al ser a base de agua no se adhiere a la bolsa y se difumina muy bien. Para crear un efecto un poco más semejante a las acuarelas voy a utilizar un poco de agua. Voy a rociar una pequeña cantidad, muy poquita. Voy a rociar un poquito más aquí. y voy a tomar mi hoja. Esta es la hoja con la que voy a estar trabajando. Aquí debe verse mi grabado al final. Y la voy a alinear con la hoja de abajo de esta manera. Con mis manitas voy a pasarlas sobre lo que acabo de pintar. Así pueden ver. Y esto se transfiere a mi hoja. Esto me va a servir de fondo para mi dibujo. Mientras esto se seca vamos a hacer la siguiente parte. Con una superficie rígida que puede ser cartón o cualquier superficie que tú puedas reciclar en casa vamos a hacer un dibujo. Este dibujo lo vamos a trazar ahora con el hilo para crear un relieve. Yo me voy a ayudar del silicón caliente para trabajarlo rápido pero tú puedes utilizar otros pegamentos que tengas en casa. Puedes tomarte el tiempo que necesites para realizarlo. Y lo que voy a hacer es dibujar con el hilo lo que ya había trazado sobre mi superficie. le voy dando forma y le voy dando forma. En este caso yo estoy haciendo un dibujo de la diosa Ischel, porque hablamos de ella, ¿recuerdan? Pero en casita puedes hacer tus grabados sobre el tema que tú más prefieras. Vamos a ir creando nuestro dibujo, nuestras figuras. No importa si van saliendo partes del silicón al final, esto no se va a notar. Una vez que tú ya tengas cubierta toda tu superficie con el hilo, vas a poder ver claramente el dibujo que hiciste. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un dibujo, que esta es mi placa y ya la probé. Hice un dibujo de la diosa Ischel y como pueden ver, se ve perfectamente la silueta. Además de esto, podemos recortar otras figuras, recortarlas perfectamente, como aquí yo corté una luna. O podemos utilizar materiales como cartón. Aquí dibujé un conejo. Podemos recortarlos también. Y así puedes dibujar todos los elementos que tú desees por separado. Y luego incluirlos en tu composición como tú mejor prefieras. Recuerden que la diosa Ischel estaba relacionada con la serpiente, con el conejo, con la luna. Y todos estos elementos los puedo poner dentro de mi dibujo al final. En casita puedes reciclar todo el material que tengas. Cajas de cereal o cualquier superficie que te pueda ayudar para hacer este trabajo. Bueno, aquí yo tengo un conejito de cartón. El siguiente paso es más sencillo y nos ayuda a armar todo. Vamos a tomar la hoja que trabajamos al principio. Y en ella vamos a imprimir las piezas que elaboramos. Con un poco de pintura, las esponjas y el agua. Voy a tomar un poco de pintura acrílica. Voy a tomar en este caso el color azul. Y en un platito lo voy a extender para que se esparza muy bien. Incluso vamos a agregarle un poco de agua para que se vuelva más líquida, se diluya bien. Y voy a pintar ahorita la luna porque quiero que contraste con el fondo. Hay que procurar que la pintura se mantenga húmeda antes de aplicarla. Y con ayuda de tus manos lo puedes hacer. Apoyas muy bien. Es como un sello. Lo que queremos es que la pintura se transfiera sobre el papel. De esta manera. Y ahora, nuestro dibujo que hicimos de la diosa, lo voy a pintar con un poco de color negro. Voy a tomarlo con otra esponjita. Lo voy a diluir de la misma manera con un poco de agua. Y voy a aplicar sobre mi placa. No es necesario pintarla toda. Solo vamos a procurar que la pintura llegue o cubra el dibujo que hicimos con el hilo. Agregamos muy bien la pintura. Y ahora sí, la vamos a imprimir sobre el papel. La coloco. Con mis manos apoyo. Y así es como se transfiere nuestro dibujo. La ventaja de esto es que puedes distribuir las piezas y cambiarlas de posición como tú prefieras. Vamos a intentar con el conejo. Voy a tomar otro color. Lo voy a poner aquí abajo. Me apoyo muy bien. Y... Retiro. Y así tú puedes elaborar todos los elementos que desees agregar. Puedes hacer la serpiente. Puedes hacer otros detalles sobre la diosa. Y puedes cambiar los colores y obtener resultados diferentes. Por ejemplo, yo aquí tengo unos que elabore antes. Como pueden ver. Cambié los colores. La posición. Y tú puedes jugar con el grabado. Puedes experimentar y buscar nuevas opciones. Espero que les haya gustado esta manualidad. Y espero vernos pronto en otra actividad. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.